¡Cumbia! ¿Qué tendrá, el número siete? ¿Qué será, qué será, qué será? Divertigo enani sabe la verdad ¿Qué será, qué será, qué será? Divertigo enani sabe la verdad Siete son los pecados capitales Siete son los días de la semana Siete son volores del arcoíris Siete son las notas en mi guitarra ¿Qué será, qué será, qué será? Divertigo enani sabe la verdad ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? El vestido y nadie sabe la verdad ¡Gracias, mona! ¡Hija! ¡Cumbia! 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 ¡Qué misterio! ¡Qué misterio! ¡Tata Dios! Le pusiste al número 7 ¿Qué misterio? ¡Qué misterio! ¡Tata Dios! Le pusiste al número 7 ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Será tu hora el número de la suerte ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Será tu hora el número de la suerte Siete son Maravillas del mundo Siete son Dios del apocalipsis Siete son Males del universo Siete son Las palabras del sermón ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Tu vestido y nadie sabe la verdad ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Tu vestido y nadie sabe la verdad Quiero saludar a Tito Penesi Por los veinticinco aniversarios de los lirios de Santa Fe De corazón le mando un saludo a la mona Siete son los pecados capitales Siete son los días de la semana Siete son los colores del arco iris Siete son las notas de mi guitarra ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Tu vestido y nadie sabe la verdad ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Tu vestido y nadie sabe la verdad